Como parte de un trabajo que arrancó desde 2021, el proyecto de estaciones virtuales que permitan facilitar el acceso a la justicia para aquellas personas que residen en zonas lejanas del país. Una iniciativa que ha permitido que se amplíe la cobertura del servicio que ofrece la institución, ahorrándose tiempo y dinero a las personas usuarias que, para poder solicitar la asesoría y representación de una persona defensora pública, debe trasladarse en ocasiones por horas a los edificios de tribunales de justicia donde se ofrece el servicio requerido. Las estaciones virtuales, como la que se abre este martes en Pejivalle, logran con la coordinación y colaboración de organizaciones o asociaciones comunales, ya que son herramientas útiles para que las personas que más lo necesitan y permite que comunidades ubicadas en zonas lejanas tengan la oportunidad de contar con servicios institucionales más inmediatos, oportunos y de calidad, sin incurrir en gastos de traslado que perjudiquen aún más la situación económica. El próximo día 28, martes, tendremos la apertura de la Estación Virtual de la Defensa Pública. Este proyecto se ha desarrollado en cooperación y colaboración de la Asociación de Desarrollo Integral y las Fuerzas Vivas del Lugar. Es importante que todos y todas entendamos la importancia de tener una estación virtual en Pejivalle de Pérez Celedón. A partir de su creación, podemos perfectamente atender a las personas usuarias de la defensa pública e igualmente conectarlas con el Poder Judicial. De esta forma y de esta manera, las personas de Pejivalle no tendrían en muchas ocasiones que trasladarse desde Pejivalle a los tribunales de justicia de Pérez Celedón u otros tribunales del país. Este tipo de acciones buscan garantizar el acceso a la justicia de las comunidades. Ese mismo día, las personas usuarias que asistan podrán evacuar consultas legales en pensiones alimentarias, laboral, agrario, penal, penal juvenil, ejecución de la pena y contravenciones.